¡Hola! ¿Cómo está? ¡Taoísmo en español! Nada está funcionando. Por tanto, algo puede ser útil porque nada funciona. Capítulo 11. Nada significa el Tao. El Tao está trabajando detrás de todos los seres materiales. Nada es usted. Usted proyecta su cuerpo. Proyecta todo en su mente. Nada está funcionando porque usted está trabajando. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!